El presidente Nicolás Maduro le dio la orden al camarada Mimou Alexander Vargas, secretario ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida, de trabajar en conjunto conmigo en las mini muchachadas por la paz y la vida. Trabajar para los niños, es un plan que se crea para los niños de la patria, para que esos niños no se vayan por el camino del mar, por el camino de que yo te mato a ti, yo te robo a ti, no. Se vengan al camino del bien, a jugar perinola, a jugar trompo. Estamos ahorita creando los brigadistas de las mini muchachadas. ¿Cuántos jóvenes o niños hay allí? Tenemos niños, más de 400 niños. Estaba creando en mi oficina en el mar. ¿Y eso en todo el país? Sí, en todo el país, completo. Nos faltan muchos niños más, muchos más barrios que recorrer, para entrar, para que los niños entren en ese camino del bien, para que se vayan creando como grandiosos, porque yo le digo a esos escuarios que no se preocupe por el ministro ahorita, por el viceministro ahorita, por el gobernador, por el presidente, por el vicepresidente. Preocúpese por la generación de oro que viene, por la generación que va a salir de las mini muchachadas y pronto entrará junto al camarada Jacob Gray, director nacional de las muchachadas, entrará en las muchachadas que son los jóvenes, la juventud de la patria. Hay un gobierno, Jacob, enfocado en esa juventud, para crear una nueva conciencia. Le comentaba a mi camarada Jacob Gray, yo siempre digo que hay que leer a Bolívar para entender a Chávez y comprender a Maduro. Tenemos que leer a Bolívar para saber lo que está haciendo Chávez y comprender por qué Chávez dejó en la presidencia al presidente de la República, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Y ayer también, por orden presidencial, me nombraron presidente de las mini muchachadas por la paz y la vida. Y te digo a ti, niño de la patria, niño chavista y revolucionario, que te integres a las mini muchachadas por la paz y la vida. Nos puede seguir Movimiento por la Paz y la Vida. Mi cuenta personal, Moisés21 en Instagram, Moisés Márquez en Facebook. Moisés está comprometido a sembrar los ideales de Bolívar en los niños. Sí, nosotros, hay una parte, nosotros nos dan tres horas para enseñarle a los niños, jugar perinolas, jugar trompo. Recreación. Exacto, recreación para los niños de los barrios. Pero nosotros duramos una hora para leer a Bolívar, para leer ese libro que tenemos aquí, Simón Bolívar. Siete documentos, documentos esenciales del libertador de la patria. Tenemos que leer a Bolívar en los niños. Porque, miren, yo les voy a decir una cosa a ustedes, ya en la escuela se enseñan matemáticas, proyectos, se enseñan todas esas cosas, pero no enseñamos quiénes son los próceres de la patria. Nosotros estamos creando un plan también, conjunto con las mini muchachadas, que es el plan de aprendiendo, jugando. Nosotros estamos jugando, pero también estamos aprendiendo. Aprendiendo en paz, en amor, en armonía, para que los niños sepan quiénes fueron nuestros próceres de la patria. Imagino, todo un trabajo. Nosotros, bueno, venimos impresionantes, además de escucharlo de un niño, ¿no? Cristo Fermillán, director del Centro de Investigación Global para el Desarrollo. Gracias por haber venido. ¿Hay o no una crisis humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela? No, en Venezuela no hay una crisis humanitaria. En Venezuela, bueno, Venezuela está siendo objeto de un bloqueo internacional, un bloqueo económico internacional, de parte, por parte, bueno, del imperialismo internacional, por parte de las transnacionales, que, bueno, están colocando una serie de trabas a Venezuela para que lleguen, bueno, por supuesto, insumos como los medicamentos, como los alimentos. Las medidas coercitivas unilaterales que impuso el gobierno norteamericano hacia Venezuela, hacia la República Bolivariana de Venezuela, está transgrediendo de manera sistemática los derechos humanos del pueblo, como lo hicieron con Cuba, como lo, bueno, como lo han hecho en CIA, como lo hacen con naciones soberanas e independientes como la República de Irán. Venezuela hoy se encuentra, bueno, está siendo objeto, pues, de una agresión sistemática por parte del imperialismo internacional, para, bueno, para generar esa matriz de opinión. Vivimos una grave crisis, vivimos una crisis social, una crisis social producto, bueno, de distintas estrategias económicas que le han aplicado a la República Bolivariana de Venezuela. Hemos visto como, bueno, como desde Colombia se pretende, se pretende despojar al efectivo de Venezuela. ¿Quién es el culpable de lo que sucede? ¿Es el gobierno bolivariano por cometer algunos errores en las políticas o es la derecha, tanto nacional como internacional? Bueno, es evidente para el mundo entero que las medidas coercitivas unilaterales de parte del gobierno norteamericano pretende que Venezuela no pueda comerciar internacionalmente. Eso frena el desarrollo de un pueblo. Eso le niega la posibilidad al pueblo venezolano a adquirir los alimentos. Eso, bueno, convoca a que se creen iniciativas, maravillosas iniciativas como los CLAC, como los Estados mayores de abastecimiento en las comunidades para, bueno, para distribuir, para utilizar nuevos mecanismos de distribución de los alimentos. Venezuela, bueno, está siendo objeto, ha sido objeto de todas y cada una de las medidas que han podido utilizar, medidas conspirativas que han podido utilizar la derecha y el imperialismo para socavar la paz de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno bolivariano pide el cese de un bloqueo financiero, se lo pide la oposición. ¿Usted cree que se logre ese cese por parte de Estados Unidos? Bueno, eso es una... Dios mediante, así sea. Y aquí queda de velado... Bueno, porque la oposición además se desmarcó y dijo, bueno, yo no puedo hacer nada con eso. Bueno, es que aquí también queda absolutamente de velado el carácter servil y, bueno, queda, insisto, de velado. ¿Quiénes son los jefes de la oposición venezolana? La oposición venezolana no se manda sola. Florido, el señor Florido, el que, bueno, uno de los voceros de la oposición venezolana, él es un agente del imperialismo internacional en Venezuela. Él es un agente de los intereses norteamericanos que, bueno, que hacen ese lobby mundial para tratar de cercenarle la posibilidad al pueblo venezolano de adquirir los alimentos, de adquirir los medicamentos que tanta falta les hace. O sea, es innegable, es evidente que tenemos un grave problema a la hora de adquirir determinados alimentos. Por supuesto que tenemos un grave problema a la hora de distribuir los alimentos. Pero, ¿quiénes son los que históricamente han controlado los mecanismos de distribución de esos productos? Han sido las empresas, han sido empresas privadas, han sido empresas que, fundamentalmente, son financiadas por capitales internacionales. Y, bueno, esos capitales internacionales son los que están sumados a esta política de pretender negarle la posibilidad al pueblo de adquirir esos insumos tan necesarios. Ufret de Sayas estuvo en nuestro país y ha dicho que no hay una crisis humanitaria. Que ese término lo utilizan para una intervención. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, Albert de Sayas es como un observador de las Naciones Unidas. Como un intelectual de talla internacional, de talla mundial, bueno, está evidenciado... De una organización que hace vida en Estados Unidos. De una organización que hace vida, que pertenece a un organismo multilateral. Oye, ¿cuál internacionalista, cuál defensor del derecho internacional ve con la apreciación que le da caminar por Venezuela, que le da conocer, interactuar con la oposición y interactuar con el gobierno nacional, interactuar con ONGs de todo tipo? Oye, la apreciación que le digo es que en Venezuela no hay una crisis humanitaria. Bueno, que también, bueno, que se diferencia, bueno, de la posición de la mediática internacional, de la mediática de CNN, de las grandes transnacionales que pretenden hacer ver que en Venezuela nos estamos muriendo de hambre y vivimos una grave crisis humanitaria que, bueno, que deriva o que contradice. El hecho de que millones de personas, de manera, anualmente participan en procesos electorales y, bueno, y llama la atención, incluso llama, la llamó la atención para acompañantes de Albert de Sáenz. Además de logros en materia de alimentación como la FAO. Como la FAO. Como cualquiera. Y aquí invitamos, invitamos a cualquier observador internacional, a los medios de comunicación internacional a que venga Venezuela, a que vea la realidad de Venezuela. Esa realidad que, bueno, que es totalmente divergente de la oposición de la mediática internacional que pretende hacer ver que en Venezuela hay una grave crisis humanitaria. En Venezuela no hay una grave crisis humanitaria. En Venezuela lo que hay es una violación sistemática de los derechos humanos impuesta por el gobierno más inocida que ha existido en la faz de la tierra, que es el gobierno de los Estados Unidos. Que, bueno, somos la antítesis del unilateralismo. Venezuela hoy siendo presidente del movimiento de países no alineados, la segunda organización multilateral más importante del mundo, bueno, repudia de manera sistemática y total las acciones unilaterales que cercenan el desarrollo de los pueblos de Irán, de Venezuela, de Cuba y de tantas naciones que han sido víctimas de esas agresiones del imperio norteamericano. Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!